La cumbre mundial del clima de Dubái arranca el próximo jueves con muchos interrogantes. El objetivo central es lograr compromisos para contener el calentamiento global en límites compatibles con la vida en el planeta, por debajo al menos de los 2 grados y limitándolo preferiblemente a 1,5 grados a finales de siglo sobre niveles preindustriales. Pero la cita comienza marcada por un desalentador primer balance del Acuerdo de París. En septiembre supimos que el mundo no está en camino de cumplir la meta de los 2 grados. Y la polémica también está servida con el anfitrión del evento. Una parte clave de la crítica más amplia de las emirates de COP28 ha sido el hecho de que son un productor mayor de olor. Ahora, producen unos 4 millones de barrios de olor al día. Es un olor que se va a seguir en el mercado global y se queman y causa esas emisiones que cambian el cambio climático. Llama también la atención que la presidencia del evento esté en manos de Sultán Al-Jaber, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, decimosegunda productora mundial de crudo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estará en Dubái. Pero antes, desde la Antártica, urgió a los líderes mundiales a actuar. Quien también ha confirmado su asistencia a Dubái es el Papa Francisco, a pesar de sufrir una inflamación pulmonar. Líderes de todo el mundo se darán cita en una cumbre en la que, como señalan los expertos, se necesitan acelerar las ambiciones y compromisos.